Pero tenemos ahora siguiente, tenemos cinco temas más aquí que le vamos a dar caña. Tenemos hermano de luz, que parece esto nueve minutacos aquí. No sé, ¿tú qué piensas que va a ser esto? No tengo ni idea, dice laissez faire, dejar hacer. ¿Eso es lo que significa eso? Tornasol. ¿No parecen, parece como una banda más emergente o algo? No sé, bueno, ha salido 2020. Le vamos a, mira ha entrado aquí Diego. ¿Cómo estamos Diego? Un abrazo enorme tío. A ver qué es esto. Yo no sé por qué me da, yo que sé, me da la impresión de que igual es algo así un poco más experimental, progresivo, avant-garde o algo así. Y ahora que sé aquí una monstruosidad metal o algo así. Es un enigma. Vamos a darle caña. ¡Smithberg! Loli, Lolita, Lola, ¿no entiendes el francés con esa borra? No, ¿estas no son británicas, no? ¿A cap? Pues igual. Cap yo creo que son de Great Britain, donde vienen los... Las boinas son francesas. Ya, pero esto no es boina, es cap. Sí, yo creo que es más inglés. Sí. De matón inglés. De... 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 ¿Cómo se dice? De... Sí, Peaky Blinders, exacto. Eh... Joder, ¿cómo se llamaba? Eh... Los Cockney. Los Cockneys. ¡Vamos aquí, yo te voy a cagar! ¡Vamos a seguir aquí! O de campeón, de gañán, tú. Eh... ¿Qué iba a decir yo? Esto tiene rollo muy stoner, psicodélico ya del tirón. Pero vamos a seguir. Hay un órgano ahí también. ¡Uh! Está recordando esto con los acordes estos de... Más jaceros como de séptimas. Eh... Me recuerda a Thin Lizzy. Eh... ¿Cómo se llamaba el tema? ¿Es el Dancing in the Moonlight? En los versos de ese tema. Muy rollo esto. Diego, creo que son franceses. Deduzco por el nombre. ¡Uh! Me candiló la ciudad Temprano ¿Es en español? Sí. ¡Ostras, tú! Y esto no me lo esperaba para nada. Mi cachis en la mar. ¡Y esto no me lo esperaba para nada! ¡Ah! son de buenos aires argentina mira antonio ya está con la geometría dice que dónde está francia esa francia es la isla esa que está pegada sí pero al lado de madagascar sí creo creo que hay no sé hace mucho pollo frito las dinámicas bestiales la sangre y el lodo lejos del remanso que inspira tu andar caminar caminar ahora ahora silencios de la propia cruz ah ahora ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, pero esas notas es algo que hacía Jimmy Page también, mogollón, y yo se lo robo constantemente. Pero es, ¿qué sería? Si estás con la raíz, sería la cuarta y la séptima menor de una escala, y luego bajas la séptima menor a la sexta. Es que es bestial, me encanta. Siempre que lo hago en directo, Chris hace... ¡Besteado! ¡Suscríbete al canal! Mira, hay un... no sé si lo estás oyendo tú, pero hay como una segunda voz haciendo como susurros, como una capa. Está la voz principal, la femenina, y luego hay una voz haciendo susurros como si fuera un fantasma, cantando creo que lo mismo. Muy agradable. ¿No lo oyes? ¿No lo oyes, no? Escucha la voz principal... está cantando exactamente lo mismo, pero susurrando como si fuera un fantasma. Ahora. Muy profundo podremos llegar y tocar ver la luz. Mi hermano, sin gracias de una propia cruz. Es super épica. Wow. y es la luz, la luz, la bendita entrega, la belleza eterna, no la dejes llorar, se ha entregado al sol. Las armonías ahí también. Dice que canta un hombre, Ezequiel. Dice, solo voy a sorprender diciendo que canta un hombre. Pues flipas. Pues qué voz tiene este hombre. Pero me recuerda, por ejemplo, eso, me recuerda a como el de Nothing but Thieves, que cuando te los puse yo decía, si esta mujer... Sí, sí, es verdad. ¡Woo! 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 Hay como un sintetizador también, como haciendo con unos filtros, se oye muy de fondo, como este guau, también, es bestial. Mira, Diego, iba a decir lo mismo yo también, porque antes he visto un comentario sobre eso, como que sonaba muy blues rock, ¿no? Pero tienen algo más yacero y psicodélico a ello, ¿no? Pero luego hay partes que me han recordado mucho al grunge y a ese sonido de los 90 también. Pero sí, es como, yo qué sé, muy Mars Volta también, un poco menos caótico que los Mars Volta, pero sí tienen ese rollo de la armonía, el sentido de melodías, ¿no? Es... ¡pua! Es que yo... la verdad es que es bastante difícil solear donde estaba soleando. Si lo cuentas, están en 6 por 8, pero la parte esa, la hacen en 9, entonces la alargan solo 3 notas más. ¡Locura! Y acaban con el acorde mayor, ¿eh? Y acaban con el acorde mayor, ¿eh? Ahí, ese es un final de Mars Volta, pero que lo flipas. Psicodélico. ¿Eh? Jugando con las repeticiones del delay. Qué pasada de banda, tú. Sí, sí. Y justo, mira, al final ahí ha habido como un platillo de estos de percusión de Asia o algo así. Mira, escucha. De esos que, joder, no sé cómo se dice, pitched cymbals, son platillos que tienen como una nota. Están hechos para que tengan una nota y se oye, y luego encima se oye como el bend, ese, como un pequeño vibrato en la nota rara. Yo qué sé. No sé cómo se llaman esos instrumentos. Platillo volante. Sí. Qué bestial esta banda. Flipando estoy. Sé que esto es un canal de esos autogenerados, pero le vamos a dar al me gusta para los algoritmos. Leicest Fair. Leicest... Y tú sabes, es francés. Leicest Fair. Topic. Bueno. Buah, eso es que yo lo he flipado. Con eso, muchísimas gracias por la recomendación.